Música Hola amigos de fin de semana de canal 14 En estos días que hacen un halo de arcoílis, del sol, las lluvias, los cambios, las elecciones Todos esos días que estamos en manejo de caos Alégrense, ya vamos a salir de todas estas plenitudes de cambios energéticos Manejémonos positivos, manejémonos con una alegría Y igual pues saludando a los amigos de las redes sociales que aquí son fieles A canal 14, a Giro TV Estamos aquí con ustedes y con nuestro gran amigo Ramón Blanco Los saludos que nos piden en las redes sociales Argus, el tío Paco, todos los que están en las redes esotéricas Y que aman a nuestro amado Giro TV Aries, que nos está diciendo a ti mi buena Aries Pues nos va diciendo que el sabio tienes que tener muchas cuestiones equilibradas en ti Muchas mañas tienes que quitarte La sabiduría tiene que ser principal en tu cabeza Tienes que estar siempre ecuánime a lo que tienes en tu corazón ¿Qué nos está diciendo Tauro? Nos está diciendo la tierra, la belleza Tu belleza tiene que ser interior y no exterior No tienes que manejarte multifacético Quererle demostrar a los demás lo que no eres Ese toro enamorado de la luna siempre tiene que estar con el garbo ibérico o latino De lo que nos identifica como seres de alegría ¿Qué nos está diciendo nuestro buen Géminis? El valiente, tienes que ser valiente ante las adversidades que vienen en el futuro Nos maneja muchos cambios familiares A lo mejor un divorcio A lo mejor eres hijo de alguien divorciado o hija Nos marca que tienes que tener equilibrios a los cambios que vienen a tu persona ¿Qué nos está diciendo Cáncer, nuestra buena agüita? La felicidad llega a tu puerta El novio o la novia te dice ya nos vamos a casar, ya nos vamos a juntar Nos está marcando también el cambio de trabajo que tanto estás pidiendo Y también nos está marcando la fauna a tu alrededor va a cambiar a positivo ¿Qué nos está diciendo Leo? Leo nos está diciendo el abogado, la fuerza espiritual y física Tienes que buscar un poquito de más ejercicio, no ser tan sedentario Tienes que manejarte de aquí para allá mi buen Leo No hagas lo del león dormido que muchas veces en la sabana se queda sin comer Ok, ¿Qué nos está diciendo nuestro buen amigo de Virgo? Nos está diciendo que haz amigos del lado de las amistades Nos está diciendo que tienes que ser una persona ecuánime con esas amistades No hables de más, aunque en su boca sea loca, viene el diablo y se lo corta Ten cuidado mi buen virgoñano Libra ¿Qué nos está diciendo Libra? La copa en la mano, el rey de copas Tienes que estar muy bien ahorita con esas amistades, esas cuestiones de tu trabajo No andes en la parranda, en la borrachera Tienes que estar siempre bien, bien asituado lo que tú quieres ¿Qué nos está manejando Scorpión y Libra? Vamos a manejar los dos signos juntos Porque hay un cambio ahorita para ustedes astrológicamente Las desconfianzas en sus amistades Ahorita los cambios van a estar muy fuertes Como la lluvia, los huracanes en sus dos signos Tienen que tener mucho cuidado con estas personas que están llegando lisonjeramente ¿Por qué? Porque muchas veces lo que es la tierra y el agua Si no hay un buen manejo, una buena siembra, se acaba todo Ese es mi consejo para ustedes ¿Qué es para mi buen Sagitario? Mi Sagitario deja de ser venenoso y ten un buen corazón en un lado En un lado tienes que ser firme para las cosas Y en otro, quítate de las malas amistades Nos está marcando que contigo van a venir algunas cuestiones económicas Te van a buscar de más y tú vas a estar siempre con la tentación de muchas cosas ¿Qué nos está manejando Capricornio? Uy, la cebra, el unicornio, seres fantásticos Celes de pureza, tienes que tener una pureza interior Manejate a lo que es tu trabajo Las cuestiones que te hacen único a los demás o única Tienes que estar siempre con una super sonrisa ¿Qué nos está diciendo al acuariano? El acuariano es lo desconocido El ser desconocido que puedas tener en ti Maneja tu libertad hacia los demás y hacia tus personas Como padres no sean ahogantes Como hijos sean ahogantes ¿Qué nos dice el buen pisiano? Ten cuidado con la ruina Uy, esta carta no me gusta Que es la transmutación, la destrucción Destruye lo que te hace mal, los vicios Y reconstruye las virtudes que te quitan Quitar esos vicios En casa en estos tiempos de lluvia Traten de guardar tantita lluvia Y en su puerta pues pueden hacer una cruz de agua Y pedir a San Isidro Labrador Que les dé la nueva cosecha para julio Para que en el día de San Juan sean felices Ah, y no olviden Aquí en Jirotepec Tenemos lo mejor Venga